¡Para! ¡Para! ¡Para lo que debe! 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 Nuestra compañera Karina ha trabajado durante un periodo de dos meses para Javaplanes Sociedad Limitada en la clínica americana calle Bravo Murillo número 125 1º A, empresa dedicada al mundillo de la estética. En el momento de su incorporación ella solo podía trabajar 20 horas semanales, ya que se encontraba en España con un niño de estudiante. Pero la dueña de la empresa, aun estando en conocimiento de este particular, la exige que ocurra una jornada laboral de 25 horas. Sin contrato, sin nóminas y con la promesa de un sueldo de 600 euros mensuales, un sueldo de miseria, y más teniendo en cuenta que nuestro compañero es licenciado en medicina, ejerció principalmente para la empresa realizando tratamientos corporales para la pérdida de peso y de apoyo al equipo de trabajo. La desvergüenza de la propietaria de esta empresa no termina ahí, ofreciéndole regularizar su situación en España a través de sus abogados, para lo cual la solicita la cantidad de 4.800 euros. El día 6 de julio de 2017, Karina se reúne de nuevo con la dueña de la empresa para preguntarla cuál es el avance de la tramitación de sus papeles, y exigirle el cobro de los dos meses trabajados y de los cuales aún no había percibido nada. Tras recibir todo tipo de respuestas evasivas, tanto con respecto a la tramitación de sus papeles como el cobro de su salario, nuestra compañera decide poner su caso en mano de los abogados de CNP. Desde CNP exigimos a la empresa Javan Plan de Sociedad Militarna y Clínica Americana el pago de salario por convenio de los meses trabajados y la devolución íntegra del dinero estafado. También queremos informar a la clase trabajadora de que colaborar económicamente con esta clínica mescérdida es sinónimo de explotación laboral y estafa. Ante los abusos de la patronal ni un caso atrás, Clínica Americana paga lo que debe. La fuerza del obrero, la solidaridad. La fuerza del obrero, la solidaridad. La fuerza del obrero, la solidaridad.